Hoy vamos a actualizar nuestra aplicación de seguridad en nuestros teléfonos de Xiaomi a la versión de MIUI 14 que está con una nueva función que también creo que funciona en estos teléfonos de gama media ¿Quieres saber de qué estamos hablando? Pues iniciamos rápidamente con este vídeo Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal Como les dije al inicio, vamos a actualizar nuestra aplicación de seguridad que se encuentra por aquí, vamos a ponerlo aquí en la pantalla de inicio y como ustedes pueden ver yo lo voy a hacer aquí en mi teléfono personal en el Xiaomi 12T Pro pero tranquilos chicos, porque vamos a ponerlo a prueba también en este Redmi Note 11 Pro y también en el Redmi Note 8 Pro para ver si está funcionando esta nueva opción en los teléfonos de la gama media Así que lo primero que vamos a tener que hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo Va a ser un link así como este, 70 megas Ahora si vamos a darle tap aquí donde dice descargar archivo, solamente tenemos que esperar la cuenta regresiva de unos 5 segundos y aquí descargar archivo y luego lo vamos a hacer tap aquí donde dice empezar descarga Por ahí que nos sale una pantalla en blanco, salimos hacia atrás y nuevamente le vamos a dar en empezar descarga Si nos sale esta opción, le damos en X y automáticamente empieza a descargar el archivo Tenemos que ver que sea la opción que dice Mi Security MIUI 14 por Fer Zavala Ya descargó, descarga bastante rápido así que lo voy a actualizar directamente desde aquí Como ustedes ven no me sale instalar sino que me sale la opción de actualizar Y lo estoy actualizando aquí en mi teléfono personal para que ustedes vean que no hay ningún problema No es virus, no es nada malo Es una actualización de la aplicación de seguridad de MIUI 14 Que ya lo podemos tener en nuestros teléfonos de la gama media o gama alta sin ningún problema Allí está chicos Y lo que esta opción nos agrega es esta opción de la barra lateral Que podemos tenerlo en todos los teléfonos de Xiaomi Aquí vamos a buscar las aplicaciones Vamos a donde dice funciones especiales Ingresamos y aquí en ventanas flotantes vamos a encontrar la opción que dice barra lateral Y aquí nosotros podemos tener esta opción de tener la barra lateral Para que podamos tener acceso a nuestras aplicaciones que más utilizamos en cualquier momento Y eso es diferente chicos les comentaba a la opción de caja de herramientas de video Si en caja de herramientas de video solamente lo podemos hacer sobre algunas aplicaciones Sin embargo aquí nos sale esta opción para poder tener nuestras aplicaciones favoritas Sobre todo el sistema del teléfono Por ejemplo si estoy aquí en las configuraciones también puedo tener la opción de ingresar a cualquier aplicación Que yo haya puesto aquí como mis favoritas Entonces chicos lo que vamos a hacer ahora es hacer esta prueba pero en teléfonos de la gama media Porque Fersabala solo lo utilizas en teléfonos de la gama alta como el Xiaomi 12T Pro Chicos aquí yo ya lo he actualizado en el Redmi Note 11 Pro versión 4G Y está funcionando perfectamente Aquí ustedes lo pueden ver está funcionando Tengo el acceso directo para poder ponerlo en cualquier momento Y no hay ningún problema está funcionando bastante bien Ahora el problema sería Fersabala funciona en teléfonos más antiguitos Como por ejemplo el Redmi Note 8 Pro Que es un teléfono que incluso ya no tiene soporte para nuevas actualizaciones de MIUI Ni tampoco para Android Vamos a hacer la prueba entonces chicos Y en el caso mío ya lo he descargado solamente me falta instalarlo Y lo voy a instalar directamente desde aquí Aquí está me sale para instalar Y listo ahora sí le voy a dar tap aquí en abrir Y al parecer está funcionando Pero ahora lo que vamos a hacer es no solamente escanear y reparar Sino que lo que vamos a hacer realmente es Voy a ingresar aquí a configuraciones Pero esto está en inglés así que lo primero que voy a hacer es cambiar de tema rápidamente Voy a ponerlo el clásico de MIUI Ahora sí lo que voy a hacer es ingresar aquí a configuraciones y luego voy a ir a donde dice funciones especiales Aquí en funciones especiales Voy a ventanas flotantes y nos damos cuenta que en el Redmi Note 8 Pro no funciona Así aquí en el Redmi Note 8 Pro esta opción no está funcionando Desafortunadamente no tenemos barra lateral aquí en el Redmi Note 8 Pro Aquí en funciones especiales ni tampoco aquí en ajustes adicionales Así que chicos desafortunadamente no está funcionando aquí en el Redmi Note 8 Pro Así que si ustedes quieren tenerlo solamente funciona hasta el Redmi Note 11 Pro versión 4G Desafortunadamente luego ya no lo tenemos en más dispositivos como es el caso de este Redmi Note 8 Pro Aquí debería aparecernos barra lateral sin embargo no tenemos ya esta opción Así que si tienes un Redmi Note 8 Pro lo que puedes hacer es la prueba De todas maneras en el Redmi Note 11 Pro versión 4G está funcionando Xiaomi 12T Pro está funcionando y desafortunadamente en este Redmi Note 8 Pro no está funcionando Si te gustó este video no olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado Y nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fuerza Bala Chau chau